El 19 de octubre se cumplirán 50 años de la Riada Quirundo Chiclana. Para conmemorar el acontecimiento se han organizado una serie de actos que pretenden recordar este hecho y darlo a conocer a quienes no lo vivieron. Nuestra vocación era de decir que no se quede toda la exposición, todo el material en los museos, sino de acercarlo a la población, a la ciudadanía en general. ¿Cómo se acerca? Pues una de las iniciativas que se van a desarrollar a finales de octubre, entre octubre y diciembre, es hacer una exposición itinerante, acercar la exposición a las asociaciones de vecinos, a los institutos. Entonces, eso creo que es una manera de dar a conocer la historia, de tener referente nuestra ciudadanía. Los actos se desarrollarán durante los próximos meses. El primero de ellos será la presentación del libro Barro y lágrimas, el 15 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro Moderno. Para el mismo día del aniversario, el 19, hay previsto descubrir una placa homenaje por la mañana y por la tarde se abrirán las puertas de la exposición El Río de la Memoria en el Museo Municipal. Y luego también tendremos otra de los hitos que creemos que va a ser más populares, que será la muestra de la riada en la calle, que será que en momentos, en sitios puntuales de la ciudad, se pondrá una especie de hito donde llegó el agua, a qué nivel llegó el agua, y también con la fotografía del momento aquel para recordar un poco más hasta dónde llegó el tema del agua. En las semanas siguientes habrá diversas exposiciones en varios puntos de la ciudad, encuentros públicos con testigos y personas que vivieron el acontecimiento en primera persona, un concierto homenaje y el estreno de un documental, entre otras cosas. Es decir, en alguno de estos ciclos, cuando hablamos y todos lo perdieron todo, aquel día que no se lo huida, nosotros queremos que no solamente sea una disertación de una persona o de dos personas, sino que intervenga el público con ese recuerdo y con esa memoria. Esto es, a grosso modo, lo que se pretende hacer en estos tres meses, como bien ha dicho la consejera, y todavía estamos abiertos a que algunas iniciativas más que aparezcan dentro de la comisión pues también serán bien acogidas. 8TV Chiclana también estrenará un documental audiovisual conmemorativo del 50 aniversario de la Riada de Chiclana.